¡Alto intruso! ¡Qué tonto! Solo se te ocurre decir eso. ¿Qué quiere que yo le haga? Me enseñaron a matar, no a decir frases ingeniosas. Da igual lo que te hayan enseñado, posee un PageRank superior al tuyo. Estás acabado. Estás muy equivocada, el PageRank no sirve para posicionarse. Hay cosas más importantes. ¿Como cuál es tío listo? Vas lista si crees que te voy a revelar esta información. Créeme, no te conviene que una campeona de tiro al blanco te esté apuntando en medio del pecho. Vale, vale, te lo diré. Entra en www.seonoticias.es Regístrate en esa web y así sabrás todos nuestros secretos. Ja 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 ja. Veo que te han enseñado a matar, pero no te han enseñado a morir por un secreto. No te ha ayudado a morir por un secreto. No te ha o Совência. No te ha grows. No te lo hayanen. No te lo hayan.